hola buenos días estimados estudiantes hoy les voy a presentar la clase número 9 que corresponde a las habilidades motrices básicas la fecha de entrega y como pueden ver es el día jueves 27 de agosto en los siguientes horarios de 9 a 16 horas menú vamos a comenzar con una pequeña introducción para luego pasar a un calentamiento previo y posterior un trabajo guiado por el docente y luego un trabajo autónomo por parte del estudiante para finalizar con el cierre de la clase con un trabajo de flexibilidad objetivo hoy vamos a demostrar las capacidades para ejecutar de forma combinada las habilidades motrices básicas qué habilidades vamos a trabajar habilidades estabilidad manipulación y locomoción en diferentes alturas niveles a través de un circuito para mejorar en este caso el equilibrio materiales vamos a utilizar una pelota de tenis con los de confort 23 botellas plásticas un escobillón o una viga de madera y tres objetos que pueden ser juguetes cuadernos vasos entre otros introducción tal cual como les mencioné anteriormente vamos a trabajar las habilidades motrices básicas enfocadas a la manipulación que consiste principalmente con trabajos de mano y pies lanzar recepcionar golpear entre otros la locomoción que corresponde a todas las formas en como el cuerpo se puede desplazar girando trepando corriendo trotando caminando también puede ser retando entre otras y estabilidad que tiene la capacidad de mantener el equilibrio estable o sostenido en el tiempo para volver a un estado sin sufrir perturbaciones hola queridos estudiantes hoy vamos a dar inicio a una nueva clase de educación física y para eso vamos a comenzar con el calentamiento con una pequeña movilidad articular comenzamos apoyando el pie derecho roto hacia afuera en 10 segundos y 10 cambia el otro 1 3 4 8 9 y 10 rodillas 10 segundos también rotamos rodillas 9 10 la otra importante también mantener el equilibrio al momento de estar ejecutando el trabajo soltamos caderas soltamos caderas forma circular 4 5 cambiamos hacia el otro lado 2 3 4 y 5 muñecas soltamos también la muñeca rotando hacia afuera hacia adentro un poco también de movilidad en la zona del cuello hacia un lado y hacia el otro perfecto ya que estamos listos con esta primera parte vamos a dar inicio a la segunda parte del calentamiento y para eso es necesario utilizar tres objetos el primero lo vamos a ubicar al punto de inicio partida el segundo un paso más adelante y el tercero también le vamos a dar una distancia de un paso importante que quede en línea recta que es lo que vamos a hacer primeramente vamos a saltar a pie juntos ida y trotando de vuelta salto 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 y trotando de vuelta repito la misma acción salto 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 y trotando de vuelta segunda acción vamos a pasar en zig zag de un lado a otro de un lado al otro me devuelvo trotando suave repito de un lado hacia el otro de un lado hacia el otro trotando suave tercera acción atención punto de partida troto toco el segundo punto vuelvo al inicio troto el tercer punto y vuelvo al inicio esta acción la vamos a repetir por dos ocasiones y lo último vamos a pasar por cada uno de los objetos adelante y atrás muestro adelante atrás adelante atrás trotando adelante atrás adelante atrás listo con eso finalizamos la parte del calentamiento ya queridos estudiantes ahora nos encontramos en la etapa de desarrollo de la clase y para eso vamos a trabajar a través de un circuito por estación para poder desarrollar también las habilidades muy fáciles Primera estación voy a ubicar un palo de escoba sobre el piso y dos conos de confort al costado con el brazo extendido es importante que la mano de la mano esté extendida no que se quede en este caso el simple medio extiendo y comenzamos el ejercicio evitando que los pies toquen en este caso la cerana esta acción la vamos a repetir en tres ocasiones ya importantísimo en tres ocasiones si una sale mal importante poder volver a repetirla hasta que en este caso le salga de forma efectiva segunda estación vamos a necesitar tres botellas vamos a necesitar tres botellas las vamos a olvidar en línea recta para en este caso saltar ya vamos a poner un poquito más acá para que se pueda ver bien en el video y en el fondo vamos a ejecutar saltapis juntos pero aquí le vamos a agregar también un siguiente desafío vamos a utilizar dos conos de dos voy a dejar uno en el piso por lo tanto la actividad consiste en lo siguiente saltapis juntos trasladando un cono salto salto y ubico el cono en el piso me devuelvo tomo el siguiente cono salto 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 y junto ubico el siguiente cono y enseguida tomo una pelota de tenis o cualquier otro objeto y intento derribar ya que derribé uno vuelvo a buscar la pelota para derribar el segundo objeto listo con eso pasamos al siguiente ejercicio estacion numero 3 estacion numero 3 aca me voy a ayudar de lo que es un sofá es importante lo siguiente vamos a trabajar abdominales en este caso si tienen la ayuda de algun adulto que les pueda sostener los pies mucho mejor vamos a hacer 10 repeticiones repeticiones casi en un ángulo de 45 grados me extiendo en el piso y voy arriba 1 2 3 4 5 hasta llegar a las 10 repeticiones cuarta y ultima estacion vamos a necesitar para esto dos botellas que volque previamente me voy a ir hacia el otro lado para el siguiente partida voy a ubicar la pelota en el piso y con el palo de esto voy a intentar de entregar la pelota y derribar ambas botellas en este caso en este caso lo arribe es solo una botella lo ideal es seguir trabajando hasta derribar ambas botellas ya chicos ahora que ya les mostre explique los ejercicios me gustaría que ustedes pudiesen practicarlo de forma independiente y me pudiesen enviar el reporte ahora nos encontramos en la parte final que es el cierre y vamos a ejecutar algunos ejercicios de flexibilidad para eso vamos a dar inicio con pies juntos para una de mano intentar tocar la punta de los pies extendiendo las rodillas 4 y 10 pasamos al siguiente ejercicio calón al glúteo importante siempre que la rodilla esté apegada a la otra mantenemos también el equilibrio si me dificulta el equilibrio incluso lo puedo apoyar sobre un sofá o una silla 9 y 10 luego cambiamos con el siguiente pie siguiente ejercicio voy a atar los cordones que se les exataron separo piernas extiendo el codo 10 segundos 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 y 10 siguiente ejercicio el codo lo extiendo ¿verdad? bien ese codo lo extiendo y en el fondo presiono hacia mi cuerpo 5 5 6 6 7 7 8 9 y 10 y 10 relajo los hombros gira en forma circular o lentamente hacia un lado y hacia el otro 7 7 7 8 8 9 10 9 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 16 15 16 16 16 17 18 18 18 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 usted mismo se va a auto evaluar. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se va a mirar y va a responder estas tres preguntas. La primera de ellas dice, ¿logra mantener tus pies sobre la viga sin tocar el piso? Al ver usted su vídeo se va a dar cuenta si esto lo logra o no lo logra. Luego extiende tu palma de mano al trasladar los implementos. Usted va a ver nuevamente su vídeo y va a ver si en este caso lo logra o no lo logra. ¿Qué vamos a conseguir con esto? La idea es que si yo tengo un trabajo con todos los indicadores apuntando a no logrado, la idea es que usted se pueda volver a grabar y buscar la mejor versión de sí. Entonces usted se va a auto evaluar y enseguida me va a enviar el mejor vídeo que usted pudo conseguir acerca del trabajo. Y con esto chicos me despido paso a mostrar también un vídeo de cómo se va a ejecutar esta nueva modalidad de trabajo del ticket para que ustedes puedan también observarlo y aclarar sus dudas. Saludos, que estén muy bien. Hola, buenas tardes queridos estudiantes de briefing de la cuarta media. Hoy junto al equipo de educación física les podemos enseñar cómo poder enviar un reporte también. Para ese objetivo consiste que principalmente es que el estudiante antes de enviar la tarea al profesor, él mismo se pueda chequear a través de un set de preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pasamos a explicar con el siguiente vídeo. Hola queridos estudiantes, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta oportunidad vamos a trabajar fuerza, una de las capacidades físicas básicas, por medio de la flexo extensión. En esta oportunidad nosotros veremos cómo se realiza una buena ejecución de flexo extensión. Así que manos a la obra y estén atentos a las siguientes indicaciones. Para ejecutar una buena flexo extensión de codos tenemos que seguir los siguientes pasos. Número 1. Lo primero que usted debe hacer, debe tener dos apoyos. Palma de las manos, con los codos en extensión y la segunda, el segundo apoyo es punta de pie. Palma de las manos, con los codos en extensión y la segunda, el segundo apoyo es punta de pie. Cuando usted ejecuta su flexo extensión, recuerde que debe grabar su vídeo y que lo que tiene que hacer es revisar su vídeo y responder estas preguntas. Es decir, logra mantener el cuerpo en línea y logra flexionar los codos a 90 grados. Estas dos respuestas es un sí o un no. ¿Para qué? Para que podamos obtener la mejor versión de su vídeo y de su ejecución. Muy bien, después que revisé el vídeo de la profesora Margarita, que hice mi calentamiento en activación muscular, voy a seguir las instrucciones del vídeo y voy a realizar mi flexo extensión de codos. Entonces, vamos a hacerlo como dijo la profesora, apoyando las palmas de las manos, la punta de los pies y voy a bajar con mi cuerpo. Voy a bajar y subo. Muy bien, ya hice la actividad. Después de revisar mi vídeo donde hice la flexo extensión, me pude dar cuenta que no tenía mi cuerpo de manera horizontal, como había dicho la profesora Margarita, para poder hacer una buena ejecución. Así que lo revisé y ahora puedo hacerlo mejor, ¿cierto? Y voy a mandarle una mejor versión de la actividad. Apoyo las palmas, entonces, como dijo, punta de pie, cuerpo alineado, aprieto el abdomen, los glúteos y vamos a bajar. En 90 grados. Y subo. Muy bien, voy a revisar el vídeo y si está en perfectas condiciones, se lo voy a mandar como reporte a la profesora. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, profesora Margarita, siguiendo entonces sus consejos y cómo realizar adecuadamente lo que hicimos en la flexo extensión de brazos, vamos a ver cómo nos bajan. Debo mantener entonces mi espalda recta y llegar con mis codos a los 90 grados. Vamos, 1, 2, 3. Muy bien, voy a revisar para ver cómo nos fue. Bien, revisando lo que era la lista de contextos, donde tenemos nuestra propuesta de evaluación y nuestro set de preguntas, viéndolo bien, tenemos todo perfecto, todo bien. Entonces, lo que pude yo hacer, fue una retroalimentación y cómo yo puedo mejorar mi sexo extensión de brazos. A esto se le llama biofeedback. ¿Qué es esto? Es cuando yo puedo grabarme y después yo ver este vídeo y yo darme cuenta cuáles fueron mis errores para volver a corregirlos después en otra repetición de ejercicios. Esto es muy importante porque así nosotros vamos mejorando nuestra calidad y nuestra ejecución con los ejercicios físicos que les vamos a proponer a ustedes como desafío durante todo el año y lo que termine nuestro segundo set. Así que, saludos, les invito a que se autoevalúen y tengamos mucho más clases y ejecución de ejercicios de calidad. Muchas gracias chicos. Un beso para todos. Puedes.